Ángeles. La mujer fue emboscada y la atacaron a balazos, esto fue en las calles Potrancas y Potrillo de la colonia Felipe Ángeles. La mujer fue identificada como Natalia Longoria de 64 años y según nos reportan, recibió al menos 10 impactos de arma de fuego en el ataque que ocurrió precisamente en Potrancas y Cuacos, todo esto antes de las 9 de la noche.